Este jueves se registró un amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga. Tras varias horas de protestas, la policía logró recuperar el control del centro. La ministra de Justicia anunció que ya se tiene identificados a los cabecillas de la revuelta. La emergencia en el Centro de Rehabilitación de La Tacunga inició cerca de las 10 y 30 de la mañana. Decenas de personas privadas de La Libertad se tomaron las instalaciones. Muchos de ellos se subieron a los techos y quemaron colchones. La exigencia era hablar directamente con la ministra de Justicia. Durante varias horas, el centro de rehabilitación fue rodeado por policías y militares para evitar cualquier posibilidad de fuga. Tras varias horas de amotinamiento, llegó la ministra de Justicia, quien dijo que tras la intervención de la policía, se logró retomar el control del centro. Actuaron 400 personas de la fuerza pública con quienes logramos incursionar y obviamente retomar el control del centro. Y tras las primeras investigaciones, se asegura que ya se tienen identificados a los que encabezaron la protesta. Hemos identificado hasta el momento siete personas como los cabecillas, digamos, pero obviamente estamos haciendo, revisando videos y demás para poder identificar a todos aquellos que participaron en este intento de motín en el centro de Cotopax. La ministra de Justicia informó además que no se han registrado heridos tras este intento de amotinamiento en el centro de rehabilitación de la Tacunga. Ellos estaban queriendo negociar y poniendo en riesgo incluso la vida de sus propios compañeros privados de libertad. No tenemos ninguna persona herida de gravedad. Todo ha vuelto a la normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!